que le volvió ese cáncer de piel, enfermedad que él enfrentó hace ya dos años. Ayer lo vimos en el hospital, creo que estamos viendo justo las imágenes ahora. Justo al lado estaba Valeria Marín, su prometida y su enfermera favorita. Y ha habido un montón de famosos que han aprovechado para mandarle un abrazo gigante a nuestro Julián Gil, que acabo de hablar con él y me dice que se está recuperando, que no puede estar con nosotros, pero que pronto nos dará una entrevista para demostrar cómo está enfrentando esta situación. Se te echa de menos, tienes muchos fans que te adoran. Te vemos pronto. Cuidate, ponte crema. Me está diciendo Julián en ese momento que está pendiente de nosotros, que nos está viendo, que está en reposo y gracias por estar pendiente de eso. Te queremos mucho, Julián. Resaltar algo bien lindo que es la compañía de Valeria, su novia hace cuatro años, su prometida hace un año, exactamente en diciembre van a cumplir un año de que él le pidió matrimonio en Qatar y realmente yo siento que el positivismo, yo siento que ya le tienen que perder fecha a la boda porque queremos ir a la boda todos. Exacto. Que no le pasan a la Gabriela Soto. A ver ustedes es chismoso. Pero chicos, tenemos mucho más al volver en minutos noticias del nuevo amor de Anuel y también, señores, ya llegó Alicia Machado y tenemos un encuentro histórico con nuestra Miss Nepal Jane Garrett. No se lo puede perder aquí en Siéntese Químico. ¡Gracias!